Tengo casi 24, me siento de 15 Me quedan grandes los zapatos y me han hecho un par de 15 Tú con tu vista de lince me vigilabas Pero pasabas por alto la masacre que me hiciste Y aunque sé que estando sola estoy bien Necesito un quien, un cuando, un cuando, un donde pa' poder estar a cien La avaricia rompió el saco y me rompiste con él Yo quemaba Galicia y ahora no la puedo ver Me mediqué pa' enfrentarme a la calle Subir al tren y darte todo mi amor Algo que pa' mi siempre fue impensable Tuve que ver más allá del dolor Me mediqué pa' enfrentarme a la calle Subir al tren y darte todo mi amor Algo que pa' mi siempre fue impensable Tuve que ver más allá del dolor Tu cabecita loca era la excusa pa' matarme Conociste el mal y te volviste un maleante ¿Qué tal si me tiro al mar y dejo ya de marearte? Incluso lleno de corales, seguiría queriéndote Guardando el agua en los pulmones por si te entra la sed Tú me querías viva y muerta, las dos cosas a la vez Viva para que te cuide muerta, pa' tocar otra piel Pa' dejarme con los labios impregnados de tu miel No vivo a pasión, con tal de que no te ahogaras No haría la descompresión Que me sangre en los oídos, se me para el corazón Que me ardo en las entrañas, como se quema el carbón Preferí tus telarañas, admira mi algodón No verás a quien engañas por un puto calentón Una vez más que la realidad supera la ficción Me enamoro de diógenes, vivo en mi habitación Es imposible que quieres ver tu tío No hay ningún tipo de héroe que la puta fuera No hay ningún tipo de héroe que la puta fuera Es imposible No hay ningún tipo de héroe que la gente lleva No hay ningún tipo de héroe que la gente lleva No hay ningún tipo de héroe que la gente lleva No hay ningún tipo de héroe que la gente lleva No me dediqué pa' enfrentarme a la calle Subir al tren y darte todo mi amor Algo que pa' mí siempre es impensable No hay ningún tipo de héroe que la gente lleva No hay ningún tipo de héroe que la gente lleva